12 años siendo tu primera risa Aniversario Mañanero 12 años Dueños de tus mañanas Un suplex, un sillazo Patada voladora, lazo al cuello Eh, no hablamos de lucha libre Aunque casi Opiniones, intereses y argumentos Serán presentados al que dejen hablar Bienvenidos al debate Mañanero En el día de ayer chicos Me mandaron un Un tuit de una jovencita Donde ella narraba Que Había terminado con su pareja Porque el novio Le prohibió Ir a un concierto Oigan esto Y que prohibirle ir a un concierto Déjame decirse, los muchachos Yo lo mandé anoche, pero No lo contaminen ¿Eh? ¿Cómo lo estás opinando antes de? No, yo no te voy a decir Que prohíbe ir a un... Pero tú lo planteas No, no, no Esa es la idea principal Esa es la idea Es que aquí hay gente Muy influenciable No, mira Aquí hay gente que todavía Tiene la mullera blandita Pero que esa es la idea La idea es La idea es La muchacha Le manda un mensaje Mira Va para mi país Un artista Y él le dice que no Que no vaya Ella va Y ellos terminan Pero la pregunta es la siguiente ¿Se pide permiso O se informa Que se va a hacer algo En cuando tú Tengas una relación Ivón Peralta Toda la vida He dicho lo mismo Y el que me conoce Lo sabe Yo no pido permiso Yo te informo Por eso estás sola No, es que Pero ven acá Pero ni a mi papá Le tengo yo Que te pido los permisos Pero tú eres loco No, está bien No, mi amor Tu actitud Aquí hay que ser feliz El permiso Yo se lo pedí A mi papá Y a mi mamá Cuando yo vivía En su casa Ni siquiera después de adulta Porque cuando yo era adulta Que todavía vivía En su casa No era ya tanto Como un permiso Pero obviamente Vivía bajo su techo Tenía exacto Ellos tenían sus reglas Exactamente No hay problema con eso Pero yo Después que yo soy una adulta Independiente Dije que estás pidiendo permiso Pero tú te estás volviendo loco Y dije que si va Por eso vamos a terminar Pues terminamos Muere sola Es que no Porque no era nada malo Ahora si tú me dijeras Que yo le estoy pidiendo permiso Mira mi amor Voy a bailar en un tubo allí Sin ropa Y él me dice Ay Son otra cliente Pero estamos hablando De ir a divertirse En un concierto Donde yo te estoy informando Que voy a divertirme Para ese concierto Tú quieres Yo soy de las personas Que hago lo siguiente Pero estaban dadas Las circunstancias ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias? Te voy a poner el ejemplo Pero espera que ya termine Es que ya termine puesto Yo me estoy basando La información La información de Boli En la que vivo Entonces tú pides permiso Yo no pido permiso Yo te informo Cuando yo tengo una pareja Yo le informo Incluso le digo Mira voy a estar En tal sitio En tal sitio Con los muchachos del programa Que vamos a salir ahora A cenar Desayunar Lo que sea No importa Si dice Le digo Si es un lugar Donde están invitadas las parejas ¿Quieres ir? No, no Que no voy a ir Ok Pues ya tú sabes Voy a estar en tal sitio Para que no me estén asanando A él lo pueden llamar Y decirle Yo estoy viendo aquí a tu novia Con un reguero de gente O con otros hombres Si ya está en tal sitio No En la pierna de nadie No porque también hay que respetar En tal sitio Con tanta gente Ah si ella está en tal sitio Ya me dijo que iba a estar En tal sitio Con tal persona Ya Ahora es diferente Correa tú que quieres como hablar Tú que quieres como hablar Permiso Él está Oye Él está así Él está A su tato A su tato Poniendo la atención a la compañera Para pasarme la información De ella Y darme respuesta Entonces ¿Cómo tú ves este caso? Pero quítame la pregunta Mira Este jovencito Miss Correa Votó a su novia Maldito loco Porque ella no Sí, pero Bolívar Escúchame Él le prohibió ir a un concierto Y ya fue Pero escúchame que te interrumpa Él la amenazó Eso es diferente No, él no la amenazó Claro que sí Él le dijo Si te vas terminamos Eso fue lo que ella puso en su tweet Él me dijo Si te vas terminamos Y terminamos Por eso pregunté Las circunstancias Estaban dadas Tú no eres así, Saura Bueno, yo considero Que el que Dios le dio condiciones Para vivir de pies No puede vivir de rodillas Va a morir sola también No, yo no Tú no eres así Si a ti te dicen ¿Quién repudió el miso? Si a ti te dicen Si a ti te dicen Si tú vas para ese concierto Terminamos Bajo amenaza me voy Aunque llueve ese día Busca Busca El team repondona No, no es un tema de responder ¿Qué hubo es? El team repondona Todas horas El team repondona No, es que no es un tema de responder Permiso ¿Cómo es el team? Espérate, Isaura Yo no he terminado No, tú no tampoco Dejaste que no he terminado Tú no, no, déjate que no he terminado Si vos terminado Yo no, no, no Correa, correa El que no deja terminar Nadie eres tú Ok, no eres de correr Tú no vas a llegar No, no, no Podés Pero yo le estaba explicando La situación Del tweet Y él me preguntó Yo le pregunté Termina tú, Isaura Ustedes que me conocen Saben perfectamente Mi personalidad Que yo soy una persona Que si tengo una relación de pareja Yo la respeto ¿En qué sentido? Si tú vives con una gente O tienes una relación bastante estrecha Ahora, si es un romance Que tú estás dating Como una relación moderna Que yo no soy de relaciones modernas Eso es distinto Dating, me gusta Como tú vas a tener tu pareja Y tú vas a venir y decir Yo voy a estar en Santiago El fin de semana No, yo creo que no funciona así Yo soy de dating Ahora bien Si tú le dices una semana antes O tres días antes Mira, el fin de semana Vamos para Santiago Para que nos organicemos Y tu pareja te dice No Yo no voy para Santiago Ni tú tampoco Y si te vas Terminamos ¿Qué pasa? Cuídese Coge una metro Cuídese, mi hermano Somos locos El Team Respondona Ok, Nangüero TPC, le digo yo Yo sé que tú quieres hablar Yo sé que tú quieres hablar Pero espérate ¿Qué es el Team Respondona? Tú eres de ahí también Sí Va a cambiar Sí Va a cambiar el debate Ahí son de aquí todas ¿Qué? No, Ivonne No respondona ¿Qué no? ¿Qué? No, no, no Lo voy a cambiar Lo que pasa es que quiero hacer un paréntesis Para ver si uno le tocó Para encerrar a quién en el paréntesis Ese chistecito le gustó a ustedes, Miguel Team Respondona El Team Respondona Son aquellas Primero que son dueñas del mundo Segundo El mundo no le ha dicho a nadie Ya le responden al mundo Al mundo, ¿verdad? Soy la Team Respondona Laura de la Nuez Team Respondona Ivonne Team Respondona Búscala toda sola Yo no reposo Laura de la Nuez Lo que pasa es que yo no Espera ¿Qué no? Lo que pasa es que yo no se puede dejar coger de relajo de ustedes tampoco Laura de la Nuez está informal Pero ves aquí cómo llegamos hasta ahí ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Está informal ya Volvamos Juan Esteban, ¿cuándo llegamos hasta ahí? Correa Repítame la pregunta Está bien ¿Tú pides permiso? La pregunta es otra Pero quiero hacerte ¿Tú pides permiso? Se informa Se informa Nada de permiso Espérate ¿Cuántos años tú tienes de casado? Team Respondona Este es más hablado 32 ¿La vida es el resultado? Mira uno que informa ¿Cuál es el resultado que él tiene? 32 años feliz de matrimonio ¿Cuál es el resultado que él tiene? Nadie lo tiene aquí juntos ¿No se suman? Déjame hablar Ah, la vida es así Dios mío Sigue Pues si tú pides permiso Si es algo que depende de que él tenga que ir o lo que sea Mira, voy a llevar a tu carro Puedo Ah, eso sí Pero si es una cosa que cada quien puede ir por su lado Ella informa Estaré en el concierto de fulano Voy para el humor mañanero el 21 Él no puede decirle que no Y si le dice que no Primero no es su papá Segundo, si es lo que va a comprar la boleta Ni le va a dar para el taxi Ni le va a dar para la cena Ni nada de eso Si es una mujer hecha y derecha adulta ya Ella puede hacer lo que ella quiere Informando, claro Tiene que ser hecha y torcir entonces Ahí está complicado Puede pasar Trata de ponerme el tweet cuando pueda Para que los tigres vean más o menos Qué fue lo que pasó Pero nunca pedir permiso Simplemente Ese es el mismo Sí Estás buscando donde no es Cuando puedas buscar Yo te agujo Pero eso fue Tú nunca tienes nada Pero mira Arrancando ustedes dos Según la información Según la información El tipo enredada Porque ella le dice Este será otro problema Claro Este será otro problema Ah tú bueno Y el tipo dice Un agüero del mundo Un agüero de la vida Al contrario Un agüero de la vida Oye oye Está acondicionado eso Oh wow Desde ya me estás diciendo Que no puedo ir Y después te atreves a decir Que tú me dejas salir O hacer lo que me da la gana El otro dice Pero no Pero no me puedes De ir ¿Por qué se te hace tan difícil Dejarme saber mami? Pero no me puedes decir La verdad es que me encantaría ir Pues ya está todo Eso era todo Pero ya veo que ese era un problema Así que no te preocupes No, no, no Tranqui Hay que ponerle fin a esto corazón Ay qué predecible eres Gracias a Dios Que yo puedo hacer lo que yo quiera Faltó algo Faltó algo Ella puso después Ay qué predecible eres Ella puso otra No, no, no Es ella Es ella Es ella fácil Sí Un momentito Un momentito Espérate Espérate Esa es Bonimá Un momentito Espérate Ella fue a decir concierto Sí Oye lo que hay ¿Y de quién era el concierto? Demora Demora Aquí está pasando algo Ay Ahora sí Aquí queremos vivir En una maldita independencia Y no es así ¿Cómo? Señores Cuando hay una relación Hay una relación Hay uno Tú cedes cosas Y te modificas En acciones Para la felicidad De tu relación Claro Cuando a veces Algunas Ahí está Bueno Está chillado Se fue personal Tengo miedo No, no Mira lo que pasa Dale, dale Que algunas mujeres Entienden Ok Sean independientes Autosuficientes Manténganse perfectos Eso está muy bien Pero cuando tienes tu pareja Tu novio Tu novio de verdad Sí Tu esposo de verdad Sí Quieren vivir con Navidad Como de una soltería Imaginativa Exacto Como libre Mi amor No, no es así Óyeme La realidad La información Es un permiso Mi corazón Esa comunicación Maquillada Sí No verbal Estoy pidiendo permiso Mi amor Yo pido permiso ¿Qué? ¿Y a quién? ¿Y a quién? No, ¿cuándo? No, ¿cuándo? No, ¿cuándo estás? ¿Cuándo estás en una relación? No, ¿cuándo estás en una relación? Yo comunico, mira No, tú comunicas De una cosa ¿Cómo no? Un momentico Tú lo estás diciendo Comunicar Es lo mismo ¿Cómo quieres? Comunicar ¿Qué? ¿Nos estamos mintiendo? ¿Por qué? No, mi amor Mira Te informo Voy a ir a la playa Con los muchachos Ajá Para que sepas Y llegaré como en media hora ¿Media hora? Óyeme Es un permiso Disfrazado ¿Qué? No te va engañando Es un permiso Porque vivimos en una relación No vivimos solos Yo hago lo que me da Mi maldita gana Ahora Porque estás solo ¿Qué es lo que te vas a hacer? Mi maldita gana Ya Pero ahora Tienes respondón Como dicen la güero Tienes razón la güero ahí Está solo No, no Tienes respondón Porque la caja está vacía No, no, no Pero no Yo no soy Tienes respondón Como el cuento que dice Y llega Ahora que me da la gana Exacto Y mañana llegó más tarde Qué bueno mi visor Él dice a la puerta En esta casa Mando yo Y alguien que diga lo contrario Mario 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 La güero A mi país se me esconde Lo que pasa es que Basar la pregunta Básica En ¿Se debe pedir permiso Si o no? O plantearlo lo de él Es muy sencillo Porque ahí El hombre se va a ver De más chista Pero cuando usted analiza El trasfondo Ella dice Wow Vamos a discutir otra vez ¿Tú sabes qué significa eso? Que ya ella fue para otro concierto Sí Que ella hizo otra salida Que discute por todo Eso significa Claro Fue otro concierto Fue otro concierto Y así Te voy a poner un ejemplo Que pasa en República Dominicana En República Dominicana Tú vives con una gente O tienen una relación Un noviazgo O lo que sea Y la mujer ve Que tú Estás comprando Goma de medio uso Porque no la puedes comprar nueva Exacto Y un día tú vas Llegas a su casa Y ella tiene una cartera De 50 mil pesos Una carterita Sí Y ella te dice No, pero no fuiste El mismo que se la dio El de la goma de medio uso No, no, no Ese no No La goma de medio uso Tú sabes Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú sabes lo que te alegó una mujer? Yo la compré Porque esos cuartos eran míos Ah, pues si esos cuartos eran tuyos No hay problema Y yo te los respeto Ahora, cuando los cuartos sean míos Y tú necesitas Yo te voy a decir Cómpralo con lo tuyo Porque si tú lo haces independientemente ¿Tú quieres que jade a un personal? No ¿Tú te estás desahogando? ¿Qué tiene que ver el carro Con haber ido ahí? No, te voy a decir ¿Por qué? ¿Y por qué no le compras A Lincoln Goma Usa? No Primero El que me conoce a mí Sabe que eso es imposible Que a mí me pase ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hay cosas Que yo no la tolero Porque él compra goma nueva No, porque hay cosas Que yo no la tolero ¿Tu mujer no puede comprar Una cartera de 50 mil pesos? Teniendo yo problema Ay, no se ve bien Sin abundancia en la casa Pero tú te vas volviendo loco No, pero la cartera No, pero si hay problema En la casa no debe No, siempre lo se da a casa 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 Aunque es un botollón de agua Que falta, no está supuesto No, no, no Digo, la cartera No cuesta 50 mil El monedero Exacto Pero ponte tú Que sea otra cosa Porque sucede Caramba Hasta con un soca Lo que está ahí Que tú dices Concha, le lo voy a comprar mañana Porque ella viene Y compra una línea De productos de 6 mil pesos Te estoy diciendo Un caso del barrio normal Lo cogió Fia Es que hay cosas Que yo entiendo Que tú ni siquiera Informándola Tú tienes que decir Con un sentido común Guau ¿Qué pasó, Cuelli? Sí, pero ¿Vieron cómo ya se fue? ¿Vieron las ropas de ella? No, no ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? ¿Qué pasó con la ropa? Eso también hay que controlar Pero se lavó el pelo Con la línea de productos De 6 mil pesos Una pregunta ¿Qué tú tienes que controlar? Por ejemplo Tu hija Dale una buena No, ya te lo voy a Te lo voy a Te lo voy a plantear Aquí terrenal Digo, soy terrenal Ella es terrícola Mi ex Es de mucho gusto Yo a veces le decía Mama Yo no me acuerdo Mama Cuidado Y vos también Y vos también Tienes mucho gusto Ten cuidado Yo le decía La vas a buscar Bustosa A ti te gustan bustosas Y vos también Yo le decía Y también Yo le decía Si vas a salir sola Yo entiendo Bustosa Que el escote Está algo pronunciado Ok Y eso no es machismo Yo te sugiero Oye bien Mira mi comunicación Yo te sugiero Eso es manipulación Lo miedo Eso es manipulación sutil Lo miedo Ella le dice ¿Qué es lo que te habla? Lo que yo ¿Qué es lo que tú vas a salir? ¿Qué? ¿Qué ella te hacía caso? A veces A veces Exacto Cuando el escote estaba bien Ella le decía Puto terminamos Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333- No, suena raro Le hace falta como un ritmo ¿No? La mejor excusa Es tu momento mañanero Señores Yo tengo como tres semanas Por decirle a la esposa mía Que quiero ir con un party Con los muchachos De fiesta de diciembre ¿Y cómo? ¿Para que me diga que no? ¿Y si ella te dice que no? Tú no vas ¡Oh! Papo ¿Tú quieres que me cierren en el negocio? Pero bárbaro Mañanero, buen día No, no, no No, no El negocio El negocio Ah, ok Mañanero, buen día El lawyer ¿Se pide permiso o se informa? Pero hermano Es un asunto de semántica Siempre permiso No hay manera Uno lo disfraza Y lo maquina Es mentira Es un permiso Si la mujer dice que no No hay manera Mañanero, buenos días Buenos días Ni se pide permiso Ni se informa Se dialoga ¿Cómo así? ¿Cómo así? Este otro concepto Claro Tú le dices Mi amor Mira Tal y tal día A esta actividad ¿Qué tú crees? ¿Qué tú opinas? Él te da su opinión Y te dice que no Te tiene que decir los por qué Y tú como esposa Tienes que razonar Que tu esposo Está hablando por tu buena fe Y por la Porque a ti te pasa A lo mejor Porque la función del esposo Es protegerte Y si él entiende Que tú no deberías Ir para allá Tú tienes que hacerle Casa a tu esposo Ana Simó Y Y No te dice que te vayas Eso es muy largo Eso es muy largo Mira Para yo tener una pareja Espérate Para yo tener una pareja Y tener que sentarme A una terapia Para yo salir a un lugar Tú estás loco Me quedo sola Usted no está respondiendo Al tema Usted le está respondiendo A Enrique Y Enrique Fue peor Que te respondió A ti Enrique Me manda a mí Andar escotado ¿Por qué? Ya me di cuenta Porque no puede estar juntos A ti te gustó la vaina No Pero qué me dice A ti A ella le sube miles A la Mari López Ya suelta a Afonsi Adelante De acuerdo Ella puso un ejemplo Y vos mismo Bueno y el mismo ejemplo De Quely De Del escote Tú me vas a decir a mí Pues yo no sé De noviazo Hay que hay otro Que le guste Exacto Yo no sé cómo son los amores Pero tú me vas a decir a mí Que una mujer Que vive con su marido Ella misma En la habitación Se mide un vestido Y ella misma Dice Está fuerte Está fuerte Claro Ella misma Tú me vas a decir a mí Eso es como una mujer Subir una foto Tú crees que una mujer No sabe la foto Que está subiendo Claro que lo sabe Una mujer compra un vestido Porque se lo vio a Julana La condesa no sabía Claro que no Se dio cuenta De por qué estaba Riviera Vida Ya sabía que le iban a hacer eso Exacto Una mujer compra un vestido Porque se lo vio a Nasla Pero ella no sabe Que ella le lleva dos pies a Nasla Y el vestido De la misma Del mismo tamaño ¿Qué pasa? A Nasla Queda un poquito más Y a ella le queda Una blusita Y que Nasla Es copa B Y ella es copa doble D Exacto Y ella Y ella le pregunta Oye ¿Tú crees que yo Me lo puedo poner? Ella sabe que no Entonces hay cosas Que son de sentido común Eso como la biquini Por fin Después del saludo Va a hablar Manolo Es el diablo Ahí te la tenía Vino Manolo Está aquí Buenos días Manolo Yo lo reservo al final Tenemos que administrar Anótale esa Ya te su rica de pedir Ya Ya mi amor Ya Miren Tenemos que entender Que luego que uno establece Una relación Ya no somos Seres independientes Somos Una sola persona Con dos cuerpos Ahora La opinión Él la está dando Ahora Él la está dando Hace tres años No te dejes Dale En esta gestión Cállate Dale Dale No te dejes Los que Tenemos una relación Una relación Consensuada Como debe ser Toda relación Entendemos que Es como un congreso Tú presenta Un anteproyecto De salida De salida Exacto Pero hay que consensuar Exacto Porque son dos personas No dos Rabandolos Dos Realengos De la vida Que se juntan Para ayuntar Exacto Eso es diferente Pero tampoco son Dos gente Que en vez de estar Casados Tienen años Estancados Que no es lo mismo Como es un caso Que tenemos Y cuando te diste cuenta Cuando te diste cuenta Como es un caso No como otros Pero la solución Es de tu mano No como otros No te dejes provocar Que las relaciones Son escaleras En su vida Como así Un peldaño Otro 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 Y no se detienen En ninguno Los que tienen Un corazón ¿Sabe qué? ¿Qué? Miralata Como es el caso De este Este que tiene Un corazón Miralata Un corazón Me contó No terminado No terminado No terminado La palabra tuya Es tu turno Entonces En el momento De usted O salir O hacer alguna actividad Es lógico Que usted tiene Que conferenciarlo Como dice el viejo mío Con su pareja Mira Tal día Tal día Si es adicticia Bueno Bueno Lo que pasa es que Más razón Para llamarlo Claro Tú no tienes autoridad En esto Aquí no conocemos Aquí estamos haciendo Un ejercicio Público de hipocresía Cuidado No la gente Tú no eres Como esa muchacha Que te va No yo no La gente Tiene un concepto Errado Yo sí Para que lo sepa Me pago y le cocino Pero una machista Y tu plancha También Pego botones Hago desayuno Comida Cena Todo Yo soy una Ahora Y es firme Bueno Y es firme No hay que llegar a los extremos Lo que yo no funciono es Bajo esas condiciones Que Bolívar le dio Bajo amenaza Dice Porque si tú vas Entonces va a pasar tal cosa Pues no la provoque Si usted quiere ser un libérrimo Sea soltero Sea soltera Y haga lo que usted quiera Si tienen una pareja Tienen que consensuar Ahora bien Siempre y cuando Sea un camino De doble vida Siempre Óyeme Óyeme Mañana es el buen día Espérate Espérate Buenos días Dale Échale agua Decían los viejos Decían los viejos Que no es pedir permiso Es informar Donde yo voy a estar Por si se arma un juidero Eso era en aquellos años Hoy en día Para eso yo tengo Un celular encima Yo informo Donde voy Si pasa algo Ustedes llaman Y me dicen Pero yo voy para allá Mañanero Buenos días Mañanero Buen día Buen día Bolívar Bendiciones Dale Hermano Entonces La igualdad Que se ha querido implementar En los últimos tiempos Por lo que ha provocado Que en las paredes Cuando tú das la información De a donde vas Ejemplo En mi caso Yo dije Que este año Iba a visitar Todos los estadios De Lidón Detrás del equipo Lógico Le paso a mi esposa La agenda Tenemos dos niñas Le digo Ubícate en esa agenda A ver quién Cuida a la niña Y tú me acompañas Si tú Si es de tu gusto Porque yo no voy a controlar Tus decisiones Yo soy un tipo consciente Me dijo que no iba Me voy con los amigos No puede haber problema Ella para acá Porque yo Pasé la agenda Del día Me gusta esa meta tuya Me encanta Mañanero Hello Me gusta Es decir Conocer los estadios Dale Felicidades por el programa ¿Qué yo hago? Yo Pido permiso E informo Paso a explicar Primero Pasa la información Mira mi amor Que para el 20 de enero Hay un compartir Familiar Amistoso En tal sitio Ellos me están invitando Yo no estoy mucho Por ir Pero me dijeron Que puedo ir Con la familia No sé ¿Qué tú opinas? Ahora podemos ir Estoy informando Y estoy pidiendo El permiso Boli Mira el mejor ejemplo Que puso El que llamó Anterior a ese Quiero conocer Los estadios Es una buena meta Es una meta normal Tenemos dos hijos Tú quieres acompañarnos Ve a ver si tú Encuentas con quien Dejalo Ahora Es lo mismo Que él diga Voy a visitar Todos los estadios Y la mujer le diga No se han pagado Los colegios De los muchachos Ahí está Esa despensa Botezando Es lo mismo Es por eso que te digo Hay condiciones Que están dadas Que tú Te preguntas ¿Pero cómo esa gente Propone eso? Mi hermano Lo primero que usted tiene que hacer Es responsabilizarse En su casa Tener esta habilidad En su casa Y en base a eso Usted plantea Ideas de salida 12 años Siendo el sonido oficial De tus mañanas 12 años En los que te gusta Madrugar Para darte tu mañanero No